¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mátelo! ¡Vos, pues! Se quitan disparos a lo lejos. No ve nada, ¿verdad? No. ¿Cómo rodeo por ahí, por donde tratamos? ¿Qué? Conectado 4 Un poco más. Si, ¿qué? Eso es, aquí. Un poco más. ¿Qué? Es un poco más. ¿En qué? ¿En qué? No escucho nada Eché un paso a la izquierda pero no sé si había escape A la izquierda pegaba la piedra Sí, recuérdate que a veces aquí al frente aparecen uno Aquí en el medio del... Mataron al escape Me siento, voy a silenciar Viene, viene, viene Ahí viene, ahí viene, está aquí arriba Te paro Está ahí delante del Tobio Sí, le pegué Sí, está muerto, está muerto, está muerto Edson Ese está muerto Acá hay otro en el... Bunker de cemento de M110 Ok, llegámoslo a mí, llegámoslo a mí MPB Ese otro se escuchaba como que traía acá O al menos 4-7 Acá, acá sí, sí, parece Sí, 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 está muerto Sí, 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 está muerto Hay que ver que no está muerto No tiene muerto No tiene muerto No hay nada más O sea, está viviendo así bien el limpio Ya no No hay nada más No hay nada más Está por ahí Al menos que haya Era el que le estaba disparando ¿Echa uno? Detrás de nosotros también Sí Acá apenas en la subida Acá en frente Ahí escuché un paso ¿En la subida? Sí, acá hacia ¿Y ese disparo? ¿A quién le disparó? ¿Lo escuchamos? Aquí está pegado la pared más Aquí a la pared esta que está en nosotros Aquí está pegado Mira yo vi lo que atrás ¿Por qué atrás anda otro? Por el bunker Sí, por el bunker ¿Has di cuenta que está atrás de la montaña? De la montaña Aquí lo escucho No lo vemos Muerto De donde veníamos nosotros estaba un escape disparando De la antena Yo no me escuchaba ese tomar Sí, nada más Acá viene otro Por ahí ¿Mato? ¿Lo mataste? Sí ¿Lo está diciendo? Que por allá atrás Lo escucho con este Qué raro, este man venía corriendo directo a donde está Mose Cuando lo maté yo le estaba apuntando a Mose Creo que no me eran estos, ¿no? Sí Toma, lo mataste tú M14 Llévatela en la hora, ¿quiénes? Tienes agua, hay un kit quirúrgico de 4 enteritos, ¿lo quieres? El agua sí Ahí lo tienes ¿Será que era un fascista? Estos dos siguen el que dio la vuelta hasta acá atrás Sí, sí, sí También que sí Sí, sí, sí Bueno, vamos a ir para que le utilice el otro, pues, levantate Vamos a ir para atrás ¿Dónde está tú? Ah, está atrás Hay un 200, ¿sí? Ustedes no escucharon cuando llegué a alguien Ustedes no escucharon cuando llegué a alguien que se quedaron atrás de palma, ¿verdad? No, ya está aquí No, no, no Ay, estoy revisando otro Ay, hay otro No Ay, hay otro No se ve como está en ready muchachos, vamos a llegar aquí, mira donde yo marqué, este reto tiene que estar limpio, no puede haber players, cerrado lleno. Ya venía tier 4, el que yo maté también, que lo trataba desnudo, tier 3, bueno con tier 3, ahí llegamos para allá, dirección a la fábrica pequeña caravana, ahí está la fábrica, si, me está abriendo. ¿Qué pasa? Es que me voy a ver así. ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto pasa? ¿Qué pasa, soy yo? ¿Cuánto pasa, cobarde? Escaf. ¿Y ese otro? ¿También? ¿También? ¿Los veo? Uno muerto. Es una fábrica pequeña, creo que son dos escuadras. Tengo uno, tiro una maleta, voy adentro. Lo escucho, lo escucho, está aquí abajo. Uy, acá caen. Como que vienen rodeando por aquí por la pared, ¿verdad? Sí. Sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Son dos. Uno más atrás que el otro. No sé, no sé, no sé. Ustedes lo van a agarrar por la espalda, muchachos, por la espalda. Sí, sí, sí. No sé, otro por la fábrica pequeña. No sé, otro por la fábrica. Muchachos, por el bosque, por ahí hay uno pegado a la pared. Sí. Ok. Sí, aquí lo dejemos buscar. Lo voy a dar la vuelta por el otro lado, ¿eh? Ahí es donde tiré, muchachos. En la caja hay otro. ¿Le voy a dar la vuelta por aquí? Sí. ¿Por qué me quedan pastillando? No hablo nada. Sí. 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 Sí, sí. Sí. Es que si ves algo. No, no hay nada. Pero por aquí se escucha un disparo. Sí. Pero por aquí se miró un disparo. Se me esquemato. El escape, que siempre está ahí en la esquina de residuos de un tren. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Franchi! ¡Cobertura! ¡Cobertura de la de la torre! ¡Necesito! ¿La de la torre no hay nadie? ¡Toma! ¡A ver, escucho! ¡Sí, sí, sí! ¡No! Lo escucho también en detrás del tanque Bueno, se me hace que remarca Le pegaste a uno ¿Está aquí en el frente? Tengo uno enfrente ¡Uy! ¡Tier 6! ¡Tier 6! ¡Cuidado! Me mató, me mató ¡Tier 6! ¡Me mató! ¡Y yo también lo topé! ¡Hijo de puta! ¡Mátate, Francis! No sé Pero se dejó de mover ¡Ah! Sobre ¡Uso! Están más alrededor de lara de la sala Lo mataste, lo mataste, Francis Casi dejó de mortas ¡Murieron, muchachos! ¡Uff! ¡Sí! Nos distillaban mucho ¿En Tiel 7 y de qué lado? ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Pegado a la pared o cómo? No, en la piedra. No, 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 del otro lado, Moche, del otro lado. Del otro lado. Del otro lado totalmente. ¿De este lado? Viniendo por la pared pegado. Sí, viniendo por la pared pegado. Ok, espérate que tengo otro aquí. Tengo otro aquí justo aquí adentro. Aquí adentro de la fábrica. Ahí está más también. Ahí vengo. Dale, dale. Marito, me aguantó una de plomeras. Y yo le di una en la cabeza también, me lo aguantó, Marito. ¿Y esos disparos? Ahí vengo. Ahí vengo. Trae 8-4. Se me escapo, ese es el tier 6. Por eso lo mato, ¿no? ¿Tú no lo mato, o te? No, se me escapó. El tipo iba corriendo, pero como le terminaste acá cerca, no me podía sumar. Dime algo. ¿Sabes dónde los mató, Mose? Sí. En el respawn que está ahí en el bosque, en el mero bosque. Sí. ¿Atrás de las casitas de campaña? De acampar, ahí está. Baja, tengo uno. Tengo uno acá. ¿Cómo? ¿Atrás? ¿Uno muerto? Bueno. Muerto atrás, no me rodeo. ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? Casco. Casco tier 5. ¿Pero es el que muchachos nos mató? No, traía el que nos mató a nosotros, traía el casco tier 6, el que es todo cerrado. ¿El que nos mató a nosotros? Ahí sí fue el que matamos a Granada, por ahí vive en Dark Lord. Ahí sí fue el que me mató a nosotros. Ahí sí fue el que me mató a nosotros. Ahí sí fue el que me mató a nosotros. Ahí sí fue el que me mató a nosotros. Ahí sí fue el que me mató a nosotros. Ahí sí fue el que me mató a nosotros. Ahí sí fue el que me mató a nosotros. Ahí sí fue el que me mató a nosotros. Ahí sí fue el que me mató a nosotros. Ahí sí fue el que me mató a nosotros. Francis se fue atrás, eh Aquí yo estoy mal posicionado Yo creo que es contra él que mataste tú, Franky Este es el 5 ¿Cuál es el amarillo? Sí ¿Será que se fue? No lo creo Si sabe jugar va a estar esperando El que está aquí dentro, Francis, aún está Ok Gracias 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 Un cual de guaynita preta aquí No, es también Este mini va igual que yo tier 4 Este es uno de nosotros Este si No entiendes que está igualito ahí Rucho sin miedo a ese cabrón 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 Vamos por la pared Cuidado Déjame a mí adelante Ya no tengo nada que perder Voy a tier 4 Lo único que vale mía es de 30 Déjame a mí adelante Quien me dispara ya te sabe donde me disparo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Buenas Francis, mucho A ver para menos los brazos uuuuuh este es el juego, puede venir yo vi que si va a estar tirado ahí con peando el puerto como todo un buen tier 6 bueno Pencil si, no lo podía ver yo esperaba que tu fueras un poquito más pegadito a mi pero está bien, está bien en la pared uff no sabía de este huequito de acá ok, voy por la cosa del muchacho eh que no tienen que pasar el puerto en el... en el arbusto va a ser metido en el puerto aquí tiran el piso eh y por la patria ahí me dice que a mí me disparó al pecho me disparó una bala al pecho después de todas las atremidas estaba cagado entonces si se ve él sabía que no iba a lootear los cuerpos va con el chaleco pesado Mose, una besita agarra vale, ya voy me he hecho un minuto ok montaña negra va todo el jefe él sabía él sabía él sabía él sabía que si se mueve ese cuerpo le iba a volar los sesos la cuerda ahí voy lo demás seguramente también tendrán cuerda hay un muchacho más grande ahí está Francis cualquier cosa porque quiere llevar bastante cosas verdad bueno, la segunda más grande a ver, luteate el que está aquí adelante el que está adelante yo luteo el que está por aquí atrás tiene que ser este tiene que ser este este es el tos el tos como es que te querías abrirme las balas se llevo bien completo eh porque te escucho medio muerto como? te estoy despequeando pero si te escucho como ya estuvieras medio muerto hay ooooh seguro que se volvió el sonido abajo de la torre verde dejé yo mi mochila y la M110 de los primeros mmm a ver ok recorrección recorrección no hay jeringa de teso no soy? como? no hay jeringa de teso si, si, yo tengo, yo tengo pero quiero buscar un cuerpo que veo por aquí pero no lo encuentro, ya no hay tiempo eh deberíamos de irnos de una vámonos 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 a ver porque es para esta acción es para esta acción osea tenés el la cuerda no tengo cuerda mierda la mochila de Thomas está lejos eh está lejos eh sorry Thomas no no es eso es de los paquets que hay que en tu mochila en mi mochila había curaciones y balas de la Para poderle ser mi gente Y el MC Bueno, yo te voy a decir algo Si ese pvp se había dado en el minuto 5 Y era el minuto en el cual Él se iba a empezar a parar Y iba a decir, bueno, para mí que esto te quiere decir bueno No, no voy a dar el tiempo a ninguno de los botines Eso es O sea, que era necesario Ese push Muy necesario Si no, yo no morí Los dos Tengo una extracción al lado Ellos tienen lejos Llegan un minuto y yo llegamos al 5 Ellos respondieron de este lado Ellos respondieron de este lado Están muy aseccionados En la iguanja Están muy aseccionados En la iguanja Pero estoy sin dolor Senekas Tú C- Gracias.